Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y aquí la información. El municipio de Olintla se convirtió hoy en tema de agenda en el estado de Puebla. La detención ilegal de 60 activistas activó distintos mecanismos de defensa. Leonardo Torija. El pasado fin de semana nuevamente se encendieron los ánimos en el municipio de Olintla, comunidad indígena Totonaca, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, y donde el Grupo Minero México, propiedad de Germán Larrea, pretende construir una planta hidroeléctrica. Más de 70 personas, entre las que se encontraban 27 activistas de organizaciones civiles que se oponen a la consolidación del proyecto empresarial, por unas horas fueron privadas de su libertad con la complacencia del alcalde Héctor Arroyo Bonilla, así como policías estatales, municipales y delegados de la Secretaría General de Gobierno, quienes solo se limitaron a escuchar al pueblo, que se ha visto afectado por el megaproyecto que ya comenzó a dañar tierras de labor, así como cafetales. Vivimos una situación de agresión fuerte, una situación en donde no se nos permitió la salida, se nos mantuvo casi por un día sin poder salir de la comunidad donde habíamos ido a informar a los compañeros sobre las consecuencias de esta hidroeléctrica. Tuvimos miedo por la agresión, vimos a población que estaba siendo azuzada para ser violenta, impedir la salida de compañeros que estábamos ahí para aprender juntos y pensar juntos cómo podemos seguir defendiendo la tierra y la vida. Y también una situación de mucha rabia, porque en realidad era inaudito el ver nosotros a autoridades presentes, tanto municipales como delegados de la Secretaría de Gobierno, que no metieron las manos cuando los compañeros de la comunidad o compañeros del Consejo Tiyatlali fueron agredidos por otras personas del centro de Olintla. Incluso las personas retenidas fueron víctimas de agresiones verbales e intimidación. Sí tuvimos desde situaciones de gritos, pedradas a los vehículos en los que iban los compañeros que iban en la parte de adelante de la caravana, bajaron a dos de los compañeros de los vehículos, aventaron cartones encendidos intentando, decían que iban a quemar las camionetas, en uno de los vehículos iban dos niñas pequeñas, menores de edad, que estaban llorando, entonces sí esto generó una situación de mucho temor. Ante este panorama, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvieron que emplazar medidas cautelares contra el Edil Héctor Arroyo e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla exigieron a las autoridades estatales respetar la voluntad de las comunidades indígenas para la instalación de proyectos y megaproyectos en sus comunidades, garantizar la integridad física, psicológica y moral, así como la libertad de tránsito de las personas activistas y ambientalistas que se encontraban retenidas en la comunidad de Ignacio Zaragoza. Y finalmente, solicitaron al gobierno estatal todas las facilidades al Consejo Tiyat Tlali para lograr una audiencia pública donde se explique el convenio firmado con el Grupo México. De acuerdo con su página en Internet, Grupo México es el más importante consorcio en nuestro país, Perú y los Estados Unidos, y uno de los más destacados a nivel mundial por su nivel de producción de cobre. Aquí le presentamos el documento gráfico de cómo es que en el interior del penal de San Miguel todo, absolutamente todo tiene precio. Estas son las palabras de un conocedor del sistema carcelario en México. Si tienes dinero, te pueden mantener en estancia un buen tiempo para no mandarte a patio, pero eso cuesta mucho dinero. Si tienes dinero y estás sujeto a un proceso muy complicado, si tienes dinero puedes pagar la zona VIP, unos cuartitos donde vas a compartir con, ¿qué te gusta? 10, 12, 14, pero está mejor que una celda, porque hay celdas en donde los internos duermen amarrados porque no caben. Ahora, si tienes dinero y estás en una celda de esas comunes, si tienes dinero puedes pagar 200 pesos y te toca un pedacito junto al water, tienes derecho a dormir en el suelo junto al water. Así es la historia del penal. Como en la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones, las inmediaciones de las cárceles en México son fuentes inagotables de recursos económicos para unos pocos, en detrimento de muchos. Me han platicado los internos, tú llegas ahí y tienes que saber quién se encarga de controlar el dispensario médico, para que tengas acceso a la atención médica, medicamentos y todo. Tienes que saber, por ejemplo, había una madre, una monja, que si te recomendaban con ella te garantizaba tranquilidad, porque nadie se mete con ella. Pero también ella protegía a cierto tipo de personas, principalmente a gente que se demostraba que son inocentes. Nosotros tuvimos el caso de una persona que estuvo cuatro años en la cárcel, acusada injustamente, y está libre precisamente porque se demostró su inocencia. Y él nos narró todo esto que te estoy platicando, porque además lo veíamos. Todo se subasta, todo se vende, todo se trafica ahí. Pero además las cárceles son el espacio ideal para que los infractores del fuero común se conviertan en auténticos miembros de la delincuencia organizada. Otra realidad que encuentras es que los peligrosos están junto con los primodelincuentes. Por ejemplo, hay casos en donde hay gente que no cometió ningún delito y está ahí junto a los más peligrosos. O a veces los envían ahí a propósito, para que no digan nada. O entran abogados a amenazarlos. Tú declaras esto y esto y esto y te va a cargar el carambas. O ahí las redes de corrupción que hay adentro se encargan de mantener el orden. Eso de que no hay autogobierno, quiero que me lo demuestren técnicamente, no con discursos. Técnicamente, dime tú cuántos profesionales de la salud en psicología, por ejemplo, tienes para atender a la población que está en el Cerezo de San Miguel. Dime cuántos sociólogos hay, dime cuántos antropólogos hay. Para hablar de un programa integral de rehabilitación y reinserción. Llegamos a la parte final de este informativo. Gracias por su atención. Les recuerdo las redes habituales en Twitter, arroba afermaldonado número 15, arroba pdpuebla y arroba tribunamedios. Y también les recuerdo las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación a través de las estaciones que ya conoce, www.exapuebla.com.mx y también a través de la 1250 en amplitud modulada a la mejor, en 5.30 de la mañana y 13.30 horas. Gracias. ¡Gracias!